Hola chicos, aquí esto es un nuevo video Y bueno chicos, podéis ver que estamos aquí en AmansWarsApp Como podéis ver, aquí desde la Playstation 4 Y bueno chicos, este juego se lo compré a mi amigo Dolgades Que a lo mejor algunos ya lo conocéis Porque ya he hecho algún video con él, o algún directo Y bueno chicos, yo he estado jugando una partida para ahí Creo que estoy en nivel 10, si no me equivoco Antes he llegado al nivel 10 Y bueno chicos, ahora estamos en el mapa de Riot Que en esta aún no había jugado, creo Porque aún me dicen muy pocas cosas En AmansWarsApp, de las armas y todo eso Aún no manejo mucho Sé que hay muchas armas, creo, y todo eso He abierto ya suministros que también te pueden tocar En las partidas, ahora estoy en duro por equipo, ¿vale? En duro por equipo normal, en el mapa de Riot Y bueno chicos, no me gusta esta arma La única arma que tengo un poco Esto ya un poco personalizada Porque las demás no las tengo personalizadas Vale, por aquí no hay nada Pensé que sería el medio Uy, casi, que pena, que pena Vale, no pasa nada Vamos a seguir por aquí Vale, los controles ya menos un poco Porque como ya juega a Black Ostea y todo eso Como son iguales Yo desprende y todo eso sale con los mismos controles Lo que cambia es que No puedes hacer War Now War Now lo puedes hacer Vale, creo que hay aquí uno, ¿no? ¿No? Ah, vale, vale Uy, casi, casi le mató Qué pena, qué pena, qué pena Vale, vale A ver Uy, no Que no, que no Compañero Oh, man Oh, man Eso es casillo ¿Por qué me ha matado? ¿Por qué me ha matado con la mano? A ver, vamos a ver Qué hay por aquí ¿Dónde estaba, tío? No lo he visto No, tío Le tenía que recargar la arma Qué pena Vale, vamos a seguir A ver, perfecto No, todavía hay uno Hola, compañero Que estaba ahí Cuando las roya No se ha dado cuenta Vale, perfecto Vamos a ir por aquí Vale, cuidado Que ahí no me ha dado cuenta Que había alguien Y casi me matan Vamos a ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Ah, vale Que me ha salido un eco No, de ahí Una granada No sabía que Era el aviso ese Que te da De esto Joder, lo que le he hecho Ahí, chaval Me ha sumado Y enseguida Le he matado Vale, buena, buena Esa jugada A ver Vale, por aquí no hay nadie Creo Y va Ah, en tío No lo he visto Es que muchos hay aquí En este juego Que campean En serio Hay más camperos Sí, también Como puede estar Por arriba El todo Y todo eso Pues tiene más camperos Que aquí Y la verdad Que molesta A ti Porque hay más Como lo más Puedo ser camperos Oh, man Bueno, buenísima Esa es la que me he hecho Tío, tío No, tío Me he matado Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir por aquí Y bueno, chicos También decidimos Que ahora si vios Para seguir por el canal Y ves que no hay Vídeos Que ahora ya no están Los vídeos Algunos Comen más El de bus de Roma Y que es el más conocido Eh, no me jodas Que he tirado listo No, soy tonto He tirado Ahí creo que el UAWE Eh, bueno Lo que sea A ver Ahora esto A ver Es como si fuera Un paquete de ayuda Esto No sé Porque me lo dan Gratis Es la hostia Tío Vale, mira Lo voy a tirar ya ¿Cómo se sube esto? ¿Qué he hecho, tío? No Soy tonto, tío ¿Me quería moverlo? No, joder ¿Qué me ha hecho? Loco Vale, vale Pero ahora Es que Ahí no sé ¿Qué coño he hecho? Porque No sé si no he salido Los controles Pero yo he estado Tocando botones Así Vale, perfecto No te escapas, compañero A ver No, joder, tío Un salto muy alto Y de agua Ahí Muy, 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 muy Alcho Vale, vamos a ir por aquí Cuidado Joder, tío Joder, tío ¿Cuántos campeones Compean aquí, tío? A ver Adiós, compañero Perfecto Vamos a ir por aquí Este mapa Este mapa es un poco raro Grande, eh Para mí Para mi gusto Cuidado Que hay una Que hay campeando Adiós, compañero Uy, hostia No Qué cabrón Se había bajado Es que esta que lo echaba Y la azotea Esa Todo raro De ese edificio Me mata No sé qué Me he sacado He matado a dos Yo creo que ahí tampoco le he hecho más Porque habían tres jugadores De esos tres Me he matado a dos A ver Joder Están uno por delante Y otro por detrás Eso ya se me hace imposible Eh, mira Voy primero En mi equipo Oh, mira Perfecto Vale, chicos Vamos a seguir por aquí No sé deciros algo más Vale, chicos Creo que también se me ha olvidado Casi Que no sé Si os lo había dicho aún Pero Ya puedo grabar Antes de la Playstation 3 Vale Yo podéis poner la capturadora Y la verdad que eso Es muy buena noticia Porque eso significa Que voy a poder seguir Traiendo a Playstation 3 Y Playstation 4 O sea La combinación Es buenísima Porque voy a poder subir Un montón de cosas Al canal Solamente lo que hago Cuando tenga El cauto y la coste Para la Playstation 4 Que me gustaría subir La coste Para la Playstation 4 Aunque ya se estaba empezando A Infinity Warfare Pero bueno Me da igual Como no está Aún no se ha ido En todo El Black Coast 3 O sea Además aún falta Con los mochitos Que han sacado Pues aún falta Que se vaya El Black Coast 3 Y dentro Cuando pueda Me lo compraré Y me intentaré subir Me he quedado De Playstation 3 Porque es Cuando La que más gente Me pide Mira Hemos perdido Pero mira He quedado primero En mi equipo Creo Si no me equivoco No sé Vale A ver Si he quedado primero En mi equipo Con 1400 puntos Si con 14 bajas Y 17 muertes Que al fin Tampoco está mal Creo Pues Tampoco es que sea La hostia aquí Yo Pero bueno Es algo Y bueno chicos También deciros Que Por ahora no puedo Grabar Porque es que En la Playstation 6 Aunque De vez en cuando Me conecto Vale Que no me conecto Para grabar Algunas veces Si Otras veces No Bueno Me conecto Para jugar Principalmente Y luego A lo mejor Grabo También Pero normalmente Me conecto A veces De vez en cuando Cuando pueda Porque ahora Juega mucho más Mi hermano Porque además La tiene en su carto Pues se la hace Mucho más fácil Jugar A la Playstation 4 A la Playstation 3 Perdón Vamos a abrir Un suministro A ver Vale Eso me ha tocado Bueno Pero bueno De acuerdo Vale Es que Aquí lo bueno Que en cada sitio La partida Toca a nuestro suministro Y la verdad Que eso está bien No sé Eso que ahora Cost 3 No está Y bueno chicos También deciros Vale Eso que No se lo había dicho Pero que No voy a poder Grabar Esto Playstation 3 Por ahora Pues es que Me da un error Pero tranquilo Que eso lo voy a resolver Cero coma Porque es una Buena De la capturadora Pero que eso No es ningún Programa Un problema Así grave Que yo creo Que yo creo Que eso lo voy a resolver Dentro de nada Que es que además He intentado ya grabar Algunas veces Porque me cago Mapas de compas Y todo eso Y están muy chulos Y ya los he jugado Cuando pueda Lo grabaré He intentado grabarlos Pero como os he dicho No ha dejado Vale Porque me da un error En esos cuantos Y bueno chicos También no se lo había dicho Pero también Este ahora os pasa Bueno si lo he dicho Antes Que os pasa Si os pasa Por mi canal Vais a ver Que hay como Nueve videos Creo que borrados Esta es Desde el video De Google de Roma El de 400 visualizaciones Que había llegado ahora Que es el video Más famoso de mi canal Pues mi amigo Dole este El cabrón Lo ha borrado Vale Muchos más videos Y lo malo Es que algunos videos Que así no los tengo guardados En el PC Lo malo Que algunos No los tengo guardados Y eso no Me va a joder un poco Porque como no pueda Volver a subir El art Subir Los videos Bueno El video de Google de Roma Y creo que lo voy a cagar Un poco Porque ese video Que más visualizaciones Llego a tener Ha llegado a tener Mi canal Y eso aunque no lo creas Pues que ahora No pueda subir otra vez Porque un amigo tuyo La haya borrado Es que La verdad Es que Mira que Me ha cabreado mucho Que la haya borrado Porque Tampoco es que Me haya enfadado Con todo eso Con él Bueno Un poquito si Pero tampoco Me haya enfadado mucho Pero es que Que te borre en un video Que hace más favores De tu canal Pues Muy contento No te creo que tienes de estar Vale Vamos a ir por aquí Adiós compañero Que tengo que saber Que ahora El karma No tío Me salí en el mapa Mi mapa Ahí al lado No sé por qué Vale O no sé Si es cosa mía O de esto Hostia que guapo Esto no Que guapo Vale Perfecto No tío Es que Estos Tienen unas armas Toch y dash Y aún tengo Un arma muy sencilla Un poco personalizada Pero muy sencilla Para con las suyas Que coño Vale A ver Esto creo que es el medio Si no me equivoco Uy Chaval Estaba nada De que me matase Madre mía La doble Que me he hecho Un poquito se habla A ver Vale Vamos a ir por aquí No Que pena Tío Me han matado Me he hecho Antes una jugada Ahí que es la hostia A ver Es que Es que Aún no Es que Lo controles De estos son Son iguales Que la hostia Y lo malo Que es que Da Cuando Splintas Así No sé Como explican Lo que da Un poco más No sé Pero es un sprint Normal Que luego Tiene Un poco más potente Voy a llamarle Y al final Se te descontrola Un poco Lo que es A ver Vamos a ir por aquí A ver si hay alguien Supongo que sí Porque estamos Ya casi Casi Al medio Yepa Que ha hecho Que pena Que la después He podido ver Porque creo que Lo he pasado Sin creer Pero A ver ¿Habéis visto Lo que ha dicho Tiene Si Si no estuviera El minimapa La verdad Que no sacaría En serio Yo creo que Todos en algún momento Lo utilizamos Hay alguien Sí Tío Estadona De salirme Del minimapa No Del mapa Perdona Ahí hay alguien ¿No? A ver Oye Le he matado Pero Vale Vamos a ir Por aquí O por ahora Estoy aguantando Porque este Es por acá Me matan ¿Me matan? No tío Ha apuntado mal Si hubiera apuntado A ver No hay alguien No hay alguien Lo hubiera matado Me voy a despedir Porque tampoco No se haga largo Este video También decime Por comentar Si queréis que haga Un más video De esto Aunque solamente Cuando pueda Vendr este juego Me compraré Black Oster Solamente lo que haga Pero mientras tanto Mientras lo tenga Si queréis Puedo hacer Algún directo O algo Lo que quieran Y vale Como veáis Oye Como ahora tengo La opción Esa De transmitir La partida En directo Y todo eso Que raro He matado a ese En serio A ver Donde está What's up ¿Qué caso me ha matado? Pues muy poco Le he matado En serio ¿Cómo me he matado A ese? En serio Uy Chaval Madre mía Pensaba que era De otro equipo O ese No De mi equipo Pensaba que era De otro equipo Y al final Le he matado ya Hay alguien Voy a ver A ver A ver Perfecto U-A-U-E Me sacó una racha A ver Por aquí hay mucha gente No Mira que lo sabía Ahí me veo No ha matado Si o si Pero es que Estamos en la zona De un enemigo Y se nos ha hecho Muy difícil Vale Voy a hacer una cosa No Joder ¿Qué coño ha sido eso? Qué pena Tía Yeah ¿Qué ha sido eso? Ah Vale Pensaba que estaba Matado desde dentro Vale 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 A ver A ver A ver No Tío He estado a punto de matar Y me ha matado por detrás Perfecto Perfecto A ver Mira voy a probar mi equipo Hostia Ah Vale Vale Pues aquello he visto primero Que tiene 18 8 Y me estaba quedando ahí Guata Guada O sea que lo estaba diciendo yo A ver eso A ver A ver Cuidado Vale A ver por dónde Vienen ahora No No, tío, qué pena. Daron además otra vez en la zona de enemiga. Por eso nos ha hecho muy complicado. Menos mal que no estaba solo. No, tío, siempre me matan por detrás, tío. Es que... No sé por qué. Hostia. No, tío, no podía cogerlo. ¿Qué había causado? Vale. Vale, me está enseñando dónde hay enemigos. Y se viene de lujo. No, tío. He arrasionado muy tarde, en serio. Ahora, vamos a ver. A ver. Tío, me lo han quitado, qué cabrones. Buenísimo, la que me está ahí. A ver, perfecto. La terrible me he hecho, la terrible. Perfecto, eh. ¿Qué coño? ¿Me ha salido el mapa? En serio. No me había dado cuenta. Vale, vamos a ir por aquí. Pim, pam. No, tío. Es que en el medio es mucho, muy, como muy grande a más gente. La verdad que cuesta. Y, chaval, qué suerte he tenido ahí, en serio. Más suerte que el agua, chaval. ¿Qué? ¿Y? ¿Habéis visto eso, tío? Madre mía. Madre mía. Pero más que vamos a ganar, supongo, que la partida. Bueno, está un poco... A dudas, porque... Tampoco es que... Estaba ganando por mucho. ¿Me explicas cómo hay más agua en ese, tío? ¿Me lo explicas, tío? Tío, he estado ganando de plantar el bora y ese, tío. Qué pena. Madre mía, hemos ganado 190. Me he quedado un segundo en mi equipo. 21 bajas y 20 muertes. Tampoco está mal. Pensad que iba a hacer y yo la mamá por marca a muerte final, porque si lo habéis visto bien, iba a matar justamente a uno y justamente no sabía acabar la partida. Y, bueno, chicos, creo que despediría el video. Tampoco creo que se haga muy largo, porque si no ya será un poco pesado. Y, bueno, chicos, ahora tengo la más warfare, porque si queréis que lo suba más, ya veréis el juego, depende del apoyo que tenga. Y, bueno, deciros otra vez que si os paséis por el canal, me dice que hay unos videos borrados. Pero, tranquilos, que ahora va a ver si veis que voy subiendo más videos, porque os voy a subir los videos que me habían borrado. Y, bueno, chicos, aquí me pido un subrete, dale a like y si nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.